Hola a todos y bienvenidos a esta primera clase de este curso de InDesign, en donde para empezar os quiero mostrar cómo hacer para cambiar el idioma del software. Es algo muy sencillo, muy rápido, pero que puede ser útil. Así que simplemente vamos a movernos a el escritorio de la Creative Cloud. Una vez aquí nos vamos al icono de arriba a la derecha de la cuenta, lo cliqueamos y nos vamos a preferencias. En preferencias, en la barra lateral, cliqueamos en aplicaciones y en aplicaciones hacemos scroll hacia abajo, encontramos el apartado de instalación y aquí el idioma predeterminado. Desplegamos y vemos todos los idiomas que tenemos a nuestra disposición, elegimos el que queramos. En este caso el curso lo vamos a impartir en español, así que marcaríamos español y posteriormente le decimos que listo. Y entonces todavía no hemos terminado porque seguramente si nuestro InDesign está ya en otro idioma, es decir, nosotros queremos instalarlo en inglés, pero ya lo tenemos instalado en español. Entonces lo que tenemos que hacer es desinstalarlo y una vez desinstalado volvemos aquí y le decimos instalar. Entonces sí, cuando lo abramos aparecerá ya en el idioma elegido. Bien, pues lo dejamos aquí y nos vemos en la siguiente clase.